Hola. Sí, qué bueno que llegaste. Te dije a los chicos que podían llegar hoy más tarde, pero me estoy arrepintiendo. ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero preparar un risotto de azafrán, pero es que no encuentro el azafrán por ninguna parte. Azafrán... Creo que está por acá. A veces lo ponen acá atrás los chicos, pero no sé... ¿Qué haces? Nada, yo solo quería... ¿Es una trampa? ¿Qué dices? ¿Qué trampa? Porque los chicos no están aquí y tú... ¡Eh, eh! ¡Para ahí, eh! Que sí, que estuvimos juntos, vale. Que me sigues gustando, también. No soy ninguna tramposa. Lo siento, Laia, pero tengo que renunciar. ¿Qué dices? No seas tonta, pero... ¿Pero qué te pasa? ¿Ana es una monjita o qué? Yo sé que te gusto, así que no lo niegues. Es que no somos animales y podemos controlarnos. Yo respeto tanto a Yuli, que no se me pasa por la cabeza engañarla con alguien. Respeto, engaño. Es que vaya palabras, ¿eh? Somos dos chavales jóvenes, pues que en algún momento tuvimos algo. A ver, Laia, creo que no estás entendiendo. Yo no siento nada por ti. No me atraes. Estoy perdidamente enamorado de Yuli. Es la única mujer con la que quiero estar. Siempre y cuando tengas eso claro, vamos a poder trabajar juntos. ¿Está claro, Laia? Clarísimo. Me voy a cambiar. Fran, no te he esperado aquí. ¿Has estado llorando? No, es la cebolla. Francesca, buenos días. Hola, Cristóbal. Me olvidé de mi mochila. Con permiso, me voy a cambiar. Si sigues enamorada de Cristóbal, mejor será que lo despidas. No, de verdad que puedo controlarlo. Necesito que estés concentrada 100% en el restaurante. Lo estoy, te prometo que lo estoy. A tu edad, la pasión no puede jugar muy mal las pasadas. Me siento sola, no tengo amigos de mi edad. Es simplemente eso. Espero que solo sea eso. Frank, Frank, te envié un correo. ¿Lo leíste? Decía urgente. Solo leí la primera línea. ¿Cómo se te ocurre que quiero compartir contigo mis inquietudes financieras? Además, ya sé lo del negocio con la ingrata de tu hija. Ahora somos competencia. ¿Sí? Y así no lo fuéramos, no me provoca sentarme a conversar contigo. ¿En qué idioma quieres que te diga que te detesto? Frank, Frank, yo solo quiero que sepas que a pesar de tu desprecio, yo siempre estaré de tu lado. ¿De mi lado? ¡Ama el favor! ¡Ama el favor! Vives con el delincuente, ese esposo de Charo. Tus hijos están en amores con esos muchachos. Estás involucrado con esa gentusa. Y ahora sé que estás de mi lado. No me hagas perder el tiempo, ¿quieres? ¡Ama el favor! Frank tiene razón. ¿Cómo me va a creer que estoy de su lado si mis hijos están enredados con los osos montañosos esos de los González? Estoy pagando por todos mis pecados al ver a mi hija con el mototaxista mugriento y a mi hijo con la enfermerita igualada. Y para colmo, Coqui Reyes, ex esposo y actual amante de Charo, es mi mejor amigo. ¿Pero qué estoy haciendo? Tengo que cambiar esta situación. Tengo que hacer algo radical para demostrarle a Frank que soy incondicional a ella. ¿Pero qué me estás diciendo, Ronald? Ya no sé en qué más ahorrar. Todos los días como menestras. Me pinto el pelo en una peluquería piojosa. Ni te digo dónde me hago las uñas. No me compro ropa ni zapatos. Mucho menos joyas. No voy a exposiciones para no tentarme con las obras de arte. No viajo. Ya no tomó coñal, Ronald. Ya sé que me lo dices por mi bien, pero estoy desesperada. Está bien, Ronald. Sí, disculpa el exabrupto ya. Nos vemos luego. Nos vemos. Correos y más correos de los inútiles del directorio. Se aplastan en sus asientos para reclamar ganancias. Mientras luego malabares por sacar a flota el consorcio. Necesito a alguien que me ayude. ¿Pero quién? Ronald hace lo imposible, pero él es abogado. Yo necesito un asesor financiero de confianza. Hasta que por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Coqui, la verdad es que no sé cómo decirte esto. Así que te lo voy a decir de una vez. Quiero que te vayas de mi casa. ¿Qué? Que te vayas. Bueno, si se trata de dinero, yo puedo ajustar un poco mis gastos y pasarte un poco más de plata. No, no, no. No se trata de plata. No te quiero cerca. Tu sola presencia me ha arrastrado a la ruina. Eres como una nube negra que todo lo oscurece. ¿Me estás diciendo que yo tengo la culpa de todas tus desgracias? No, no, no. Diego, mira. Si te han pasado todas esas cosas horribles es porque obraste mal. Nada más. Ese es tu karma. No, no, no. No me vengas con ese chamuyo barato. Coge tus cosas y vete. Diego, Diego. Mírame los ojos. No, no quiero. Mírame, mírame. No, no. No me lo hagas más difícil. Por favor, Diego. Tenemos un hogar consolidado. Somos una familia. ¿De qué estás hablando? De nosotros. No hay un nosotros, Coqui. No puedes negarlo. Nos complementamos bien. Somos uno. Sabemos qué le hace feliz al otro. Cuando tú piensas algo y al toque yo vengo con la precisa, en ese nivel de complementación estamos. Coqui, por favor. Nosotros no somos pareja. ¡Pero somos amigos! Ni amigos, ni familia, ni nada. He estado revaluando mi vida y me he dado cuenta que no me hace nada bien tu compañía. Ya, ya, ya. A ver. ¿De qué se trata todo esto? A ver, dime la verdad. No, no, no quiero. Vete, vete, olvida mi calle, mi nombre, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Coqui, necesito renacer de las cenizas. Y para eso tengo que deshacerme del lastre. Ah, vamos a ver. Yo soy un lastre. Sí, soy un lastre. Por mi mejoría, hasta mi amigo votaría. Ya vi, yo sé. ¡Franc! ¡Franc! Claudio. Me alejo un poco para no oír nada, pero no tanto como para dejarla desamparada. ¡Ay! Me salió el verso sin esfuerzo. Solo quería agradecerte por el consejo. He sacado a Coqui Reyes de mi casa. Ya era hora de que te deshicieras de ese renacuajo tramposo. Odio a los sinvergüenzas. Bueno, la verdad es que me siento mucho mejor así, solo, con mi hija. No sé cómo permití que ese infeliz estuviera en mi casa. ¿Tú cómo estás? No tengo ganas de ver de mí. ¿No tienes nada más que decirme? ¿A dónde vas? ¿Quieres compañía? Odio a los sinvergüenzas. ¿Claudio? Sí, doña Francesca. Permiso. Al menos me habló. Ese es un avance. Ahora tengo que hacer algo para que las cosas vuelvan a ser como antes. Saqué a Coqui de la casa. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía nada que hacer acá. Además, yo quiero vivir aquí con mi familia nuclear. Puedes decirle a Cristóbal que vuelva cuando quiera. Ay, papá, yo no creo que él quiera volver. Bueno, sé que cometí errores, pero nunca es tarde para subsanarlos. ¿Sabes dónde está viviendo ahora? Sí. Conozco muy bien ese lugar. ¿Me puedes dar la dirección? No. 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 No.